Estos operativos Fortaleza, que consiste en hacer controles con un gran contingente potencial, controles fijos y móviles, en donde el objetivo principal es identificar y neutralizar, y si es necesario, aprender, todas las motocicletas y vehículos que están sin placa circulando por esta jurisdicción, que es con las motos que nos andan cometiendo delitos y hasta muertes violentas. A este respecto, vale mencionar que tenemos ya, hasta la fecha, desde el 21 de marzo a la fecha, aproximadamente unos dos meses y medio, la cantidad de 5.526 motos retenidas en los patios de retención, que no han podido justificar por irregularidades en su documentación o en las numeraciones de su estructura. Además de esto, estamos también procediendo a fotografiar la mayor cantidad de motos en el Distrito Metropolitano para compararlas con la gran cantidad de videos y fotografías que tenemos de aquellas motos que han participado en actos delictuales, como robo de bancos, muertes violentas y robos de magnitud. Entonces, la Policía Nacional está trabajando. Tenemos algunas situaciones que no juegan a nuestro favor, que es que no nos entregan datos, ni indicios, ni los nombres de testigos de algunos de los hechos en donde la ciudadanía tiene que darnos esa facilidad.